hola a todos bienvenidos al canal una vez más en el vídeo de hoy les voy a hacer una reseña les voy a estar hablando de esta base que es la forever de dior es una base que me encanta y esta reseña se las debía hace rato pero bueno me tomé mi tiempo para probarla bien y para darles una opinión bien formada de este producto así que si tienen ganas de saber qué opinó quédense ahí hace un tiempo mi marido viajó y me trajo esta base del photoshop me trajo el tono 030 que me queda bastante oscuro y como en febrero me fui de vacaciones cuando volví empecé a usarla porque era la única vez en mi colección que más o menos me queda bien así todo lo tenía que oscurecer pero me quedaba era la única más oscurita que tenía así que la utilice durante dos meses más o menos y realmente me encanta les cuento primero del producto viene en 30 ml como la mayoría de las bases es un empaque de vidrio que tiene su dispensador realmente en los envases de dior son hermosos todo el packaging de dior me encanta es súper lujoso viene en un vidrio como esmerilado y bueno en la base viene en el interior el pan realmente es muy cómodo dosifica muy bien porque hay algunos pan que a lo mejor largan como muchos productos o muy poquito y este no te la verdad que es la cantidad justa como les dije el mito no es el 0 30 que no es mi tono mi tono en dior siempre es 0 20 este me queda un poquito oscuro en realidad hasta ahora me queda bien pero bueno ya voy notando que me va quedando oscuro creo que ahí se puede apreciar que no es el tono normal que tienen todas mis bases y para empezar les voy a contar un poquito de lo que nos promete la marca acerca del producto nos dice que nos va a dar una test perfecta por 16 horas que vamos a tener un producto totalmente confortable que va a refinar la textura de la piel y además nos da una información que no tiene alcohol no tiene fragancia y no tiene protector solar lo cual la hace ideal para utilizar en las ocasiones que vamos a salir y nos vamos a tomar fotos con flash como pudieron ver en el swatch la textura del producto es muy cremosa les voy a enseñar es cremosa no es densa pero tampoco fluida porque ven que la gotita no corre así que tiene como la cremosidad justa en mi opinión se aplica muy bien se difumina muy fácilmente o sea que es una base ideal para la gente que le cuesta por ahí trabajar los productos bueno con este no vas a tener ningún tipo de problema porque parece que te estás poniendo no sé yo iba a decir manteca en la piel pero en realidad no por lo grasosa sino por lo suavecita mi forma favorita de aplicarla es con la esponja si bien con la brocha se difumina muy bien y saben que hace rato la técnica que utilizo para difuminar mis bases es primero topicar con una brocha y después darle el acabado final con la esponja creo que así consigo lo mejor de las dos herramientas consigo una una alta cobertura con la brocha y al mismo tiempo un acabado mucho más natural que me lo da únicamente la esponja la cobertura del producto es media de media alta depende como la regulemos si nos damos una sola capa vamos a obtener una cobertura media bastante buena y si le damos un un poquito más o una capa extra en las zonas que lo necesitamos vamos a conseguir una cobertura bastante próxima a lo que es cobertura total tiene un acabado mate natural no se ve la piel acartonada ni se ve completamente un glow sino que es un mate natural es un aspecto saludable radiante de segunda piel a las 8 horas y un poco más con la base puesta y quiero que vean esto está impecable o sea me arrime la ventana para que puedan ver bien con la luz está la verdad que intacta tengo un poquito de brillo en la nariz pero apenas casi casi que no se percibe pero la cobertura así impecable si el iluminador el contorno amo esta base la duración me deja más que conforme porque me dura más de 8 horas eso sí tengo que sellarla porque es una es un producto que no está no está pensado para pieles oleosas en realidad no dice no dice una piel específica dice todo tipo de piel pero por la textura que tiene por esa cremosidad no es un producto que vaya a hacer lo ideal para una piel oleosa no tiene un mal control de brillos porque ahora lo van a ver en los clips a lo largo del día no me saca curiosidad pero si tengo que sellarla para asegurarme de que en las zonas que tengo más grasas como en la nariz y en la frente me va a durar impecable todo el día dentro de los puntos positivos tengo que mencionar el acabado para mí es una de las bases que más linda que me deja la piel o sea es una de las bases que mejor me queda tiene un acabado impecable vos te pones este producto y automáticamente tu piel se ve saludable se ve impecable o sea es como que no tuvieras maquillaje y al mismo tiempo tenés la piel perfecta así que me encanta es una de esas bases que te puedes poner en cualquier ocasión y sabes que siempre te va a quedar bien yo lo he utilizado con mi piel más seca más oleosa porque cuando llegué las vacaciones como estaba bronceada mi piel estaba un poco más seca y la verdad que me funcionaba bárbaro ahora que está volviendo a la normalidad la uso y también me sigue encantando es la que llevo hoy puesta así que me encanta o sea siempre me encanta otro punto positivo es que es muy cómoda de llevar es un producto que no lo voy a no lo vas a sentir en la piel ojo tiene transferencia porque si transfiere así que sí o sí hay que sellarla con un poquito de polvo pero no es de esos de esas bases que se sienten pegajosas o húmedas o que es el paso de las horas empezamos a sentir las pesadas no es muy confortable desde el primer momento que te la aplicas hasta el final del día cuando te vas a desmaquillar y otro punto que me encanta es la duración me gusta mucho es una de las bases que siempre les digo que es confiable porque vas a salir de tu casa maquillada y vas a volver a las 8 horas y la base todavía va a estar en tu piel además una cosa que me encanta es que en la parte de la marca de los anteojos ustedes saben yo uso lentes de descanso y prácticamente no me marca así que eso me encanta y el último punto que me encantó es que siento que se adhiere muy bien a la piel hay bases de maquillaje es que al aplicarla tenemos que trabajar más un poquito más porque es como que no se va integrando bien con la piel sino que se empieza a mover bueno nada más trabajo con esta no me pasa la aplicación es muy simple o sea se distribuye súper bien sé es como que la piel la absorbe muy bien o se asienta muy bien en la piel así que eso me encanta dentro de los puntos negativos hay dos cosas que por ahí no me cierran del todo la primera es que se oxida un poquito un poquito nada más pero se oxida ahora les voy a enseñar este es el switch que me hice al inicio del vídeo y ahora les voy a hacer unos frescos no es una gran diferencia pero un poquito se oxida yo diría que un medio tonito se oxida lo bueno es que no tiendan naranja no tiene una oxidación naranja sino que cuando se asienta se oscurece un poquito más cuando se seca se se oscurece y el segundo punto negativo que es lo que no me gusta es que transfiere como les dije hay que sellar así o sí porque si no te va a transferir cuando vayas a saludar a alguien vas a mancharle la ropa si bien noto que no se sale de la cara o sea porque me ha pasado saludar a alguien y mancharle la ropa o manchar mi mi campera en el cuello pero la base no se me sale de la cara así que es como que mancha pero no se te sale así en conclusión está de más decirlo me encantó es un producto que está más que recomendado y para quien lo recomiendo especialmente para las pieles maduras creo que es una base ideal para pieles maduras por la textura que tiene por la suavidad y por la forma en que se trabaja si si vos pasaste los 30 35 esta base te va a encantar con respecto al tipo de piel yo la recomendaría para las pieles que sean mixtas normales o secas si tienes la piel muy odiosa quizás no vaya a ser tu base favorita porque no tiene un control de brillo tan extremo como puede tener una base que tenga acabado mate bueno chicos eso fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya servido esta información no es un producto económico pero realmente vale la pena creo que está alrededor de los 2000 2500 pesos este producto se consigue acá en argentina en las grandes perfumerías lo pueden conseguir y lo que está bueno por ejemplo si van a julia que es donde yo lo compré y quieren probarla las chicas se las pueden probar en la piel y ustedes ahí pueden jugar a ver si les gusta o no el producto como les dije se los recomiendo muchísimo sobre todo si tienen pieles maduras esta base la van a amar y bueno con esto vamos terminando les recuerdo que en este canal tenemos vídeos nuevos los miércoles los viernes y los domingos así que estén atentos activen la campanita para recibir las notificaciones y si por algún motivo no reciben notificaciones ya saben que esos tres días a las tres de la tarde siempre van a tener vídeo nuevo acá en el canal y ahora si me despido los espero en los comentarios así podemos charlar un poquito más gracias por haberse quedado ahí por haberme dedicado un ratito de tu tiempo y nos vemos en la próxima chau chau y Gracias por ver el video.